Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la docente María Delmis Ferrufino Aguilar, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Veremos la unidad 13, titulada Peso. Lección 1. Comparemos Peso. Veremos la clase 2. Nuestro objetivo, comparar el peso de los objetos con las unidades de medida arbitrarias y representar el peso con los números a través de la medición. Materiales, balanza, objetos seleccionados del entorno, mables o monedas. La encontramos en la página 117 del libro de texto y 153 de la guía del docente. Niños y niñas, recordemos la clase anterior. Observen el peso en esta balanza y díganme, ¿cuál pesa más? Así es, la manzana. ¿Por qué pesa más la manzana? Muy bien, porque está abajo. Ahora queremos saber cuánto más pesa la manzana que la naranja. Piensen, ¿cómo podemos saber? Así es, utilizando otro objeto. ¿Qué objetos podemos usar para que comparemos el peso de la manzana y la naranja? Así es, podemos usar monedas o mables. Quique dice, yo usé los mables para comparar los pesos con la unidad de tantos mables. Veamos los objetos en la balanza. La manzana pesa 17 mables y la naranja pesa 14 mables. Nuestro PO es 17 menos 14 es igual a 3. La respuesta es, la manzana pesa 3 mables más que la naranja. Quique quiere saber cuánto pesa el queso utilizando mables. Observen, observen el queso en un plato de la balanza y observen en el otro plato de la balanza 4 mables. ¿Qué pasó? Muy bien, que el queso está abajo. Esto significa que el queso pesa más que 4 mables. Observen, Quique agregó otro mable en la balanza. ¿Qué pasó? El queso está arriba. Esto nos dice que el queso pesa menos que 5 mables. Entonces, la respuesta es, el queso pesa más de 4 mables y menos de 5 mables. ¿Qué pasa si los mables que estamos utilizando tienen diferente peso? Muy bien, la medida del queso no es exacto. Es por eso que decimos que esta es una medida de peso arbitraria, por no tener una medida exacta. ¿Qué podemos hacer para medir el peso exacto? Muy bien, utilizar otro tipo de medida de peso que sea exacto, con otro tipo de balanza. Muy bien, déjenme decirles que hay personas que usan las medidas de peso arbitrarias, porque aunque existan otras medidas de peso que son exactas, estas personas no tienen otro tipo de medida de peso, ni otro tipo de balanza. Por eso, debemos aprender las medidas de peso arbitrarias, porque en algún lugar nos podrían vender algo pesando con esta medida de peso. Quique nos dice que midamos el peso de otros objetos. Quiere saber cuánto pesa la mandarina usando mables y obtiene la respuesta, que la mandarina pesa 12 mables. Díganme, ¿qué aprendimos en esta clase? Muy bien, en esta clase hemos aprendido a comparar el peso de los objetos con unidades de medida arbitrarias, ejemplo, usando los mables, y representar el peso con los números a través de la medición. Quique le dice que mida el peso de otros objetos. Muchísimas gracias, niños y niñas, y a ustedes, padres de familia, por su valioso apoyo. Con mucho gusto estuvo con ustedes la profesora Delmis Ferrufino. Les espero en la próxima clase. Que Dios guarde de su salud. Cuídese mucho, quedándose en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiando en casa.